El rey Carlos III celebró una reunión con su hermano menor en Virjol, Balmoral, pocos días antes de la muerte de la reina Isabel II. El rey Carlos III y el duque de York supuestamente celebraron una reunión privada para discutir el regreso de los deberes reales del príncipe, pero el rey rechazó cualquier posibilidad de un regreso público. Una fuente real le dijo al mail on Sunday, Andrew estaba totalmente sorprendido. Está completamente desprovisto. Siempre creyó que había un camino de regreso. Andrew era extremadamente cercano a la reina y trató de plantearle el tema de su regreso a la vida pública muchas veces. Reunión, Charles le dijo que podía irse y tener una buena vida, una buena vida, pero que su vida pública como miembro de la realeza había llegado a su fin. Let's go. Let's go. Let's go.